Iniciamos porque los exfuncionarios del Ministerio de Salud, los doctores Leonardo Labrador, exjefe de epidemiología del MinSA, y Ana Lorena Chang, exjefa de salud pública, fueron aprendidos por el delito contra la salud pública y delito de corrupción de servidores públicos en el caso de hisopados. Así lo confirmó el procurador Javier Caraballo. La aprehensión se dio tras un allanamiento realizado en su residencia ubicada en el distrito de San Miguelito. Tras varios meses de investigación, el pasado 19 de agosto de 2021, tanto Labrador como Chang fueron separados de sus cargos por conflictos de intereses tras descubrirse que eran directivos en la empresa encargada de realizar hisopados para viajar a Isla Taboga y Contadora, medida que el MinSA había establecido como obligatoria. A raíz de esta decisión, la empresa en la que figuran ambos exfuncionarios del MinSA, estableció puestos de hisopados en los muelles por un valor de 25 balboas. Sí, efectivamente, luego de varios meses de investigación, esta investigación inició en el mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción el día de hoy está realizando sendas de diligencia de allanamiento en las residencias de quien en el momento de la comisión del hecho era el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud y la jefa de salud pública del área metropolitana, ellos vinculados al tema de hisopados ilegales. Se está realizando esta diligencia de allanamientos, luego de ello los fiscales, luego de la aprehensión provisional de estas personas, van a presentarla ante los jueces de garantía, imputándole en su momento la comisión de varias conductas delictivas. ¿Han encontrado nuevos elementos en este caso? Bueno, a través de varios meses se han logrado reunir elementos probatorios que nos permiten el día de hoy, efectivamente, ordenar la aprehensión de estas personas y en el laxo legal de 24 horas se van a ser puestos a órdenes de los jueces de garantía para imputarle cargos por dos delitos. ¿Qué tipo de delitos están afrontando? Bueno, estamos hablando de un delito contra la salud pública y otro delito de corrupción de funcionarios públicos por el tema de los hisopados ilegales. ¿Cuántas personas están vinculadas a este hecho? Bueno, hasta este momento tenemos tres personas vinculadas, las dos personas premencionadas y una tecnóloga médica también del Ministerio de Salud, que son las personas que hasta este momento se han reunido elementos probatorios suficientes como para poder imputarle cargos. ¿El delito de peculado no se contempla en este caso? Hasta este momento no, estamos hablando de un posible delito de corrupción y un delito contra la salud pública. ¿Qué tipo de delitos están afrontando?